Asiéntense por favor, participemos con la alabanza y llevemos al altar el pan y el vino. Cante, participe. Llevemos al Señor el vino y el pan Llevemos al altar la vida y el triván El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor pureza y amor Llevemos al altar justicia y hermandad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor Llevemos al Señor trabajo y dolor Llevemos al altar ofrendas de paz El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor Llevemos al Señor Llevemos al Señor el vino y el pan Llevemos al altar la vida y el triván El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor